¡Fanáticos del bloque! Hoy vamos a tener una nueva noticia de LEGO. Acaba de revelar dos nuevos sets de LEGO Star Wars para el 2022. Iniciamos con el primer set, Pack de Combate, Soldados de las Nieves. Tendrán precio de $529 pesos mexicanos, edad recomendada para 6 años, número de piezas es 105 piezas y número 7 es 75320. Incluye 4 minifiguras, un Scout Trooper y 3 Snow Trooper. Mini modelos, una moto Speeder Imperial de Hot. Un Blaster de repetición pesado E-Web. Y una trinchera de nieve con munición extra. ¡Wow! Está muy chido este set. Un pack de combate. Ahora pasamos con AT-ST de Hot. Tendrán precio de $1,299 pesos mexicanos, edad recomendada para 9 años, número de piezas es 586 piezas y número 7 es 75322. Estos dos incluye 3 minifiguras y un droide Chewbacca, un piloto de AT-ST de Hot y un soldado rebelde de Hot. ¡Wow! ¡Pues está padre este set! Tenemos un droide y un AT-ST. La minifigura de Chewbacca es nueva porque ya tiene impresión en su torso y en sus piernas. ¡Wow! ¡Está padre este set! Bueno amigos, nos vemos en la siguiente noticia de LEGO. ¡Adiós!